Última actualización de Nairo Quintana, se encuentra en Europa, está entrenando, sus números son excelentes, su estado físico fenomenal, pero aún no hay equipo. Surgen dos opciones, la primera es un equipo asiático, el Baranayin Victorios, en su plantilla hay 28 corredores, no hay ninguno de renombre, pero tienen un cupo para el señor Nairo Quintana. La segunda opción es un equipo belga, el Soudal, tiene 29 corredores en su plantilla, algunos de renombre, y tienen un cupo para el señor Nairo Quintana, ninguno de estos dos equipos está afiliado a ese ciclismo puro, ciclismo libre, por eso sería una buena opción para el señor querido del alma, el señor Nairo Quintana. Quiero creer que estos dos equipos están peleando para saber quién se queda con Nairo Quintana, te enviamos las mejores energías para que seas notificado pronto, con un buen contrato, la mejor elección, para que puedas competir en este 2023 en Europa, te pongas rápido ese jersey, te queremos señor Nairo Quintana. Apoyo total y buenas energías para que nos enteremos pronto de esa noticia esperada por Colombia. ¿Qué conclusión sacas de estas dos opciones? Coméntalo.